Esta rodilla de 1979, de Guajarillo Lino. Lo cariño lo ven cantando, lo ven cantando desesperado, tal vez le llego a su amor, tal vez le llego a su amor. Lo cariño lo ven cantando, lo ven cantando desesperado, tal vez le llego a su amor, tal vez le llego a su amor, tal vez le llego a su amor. Y que así estaba llorando, igual que así les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de su querer. Y que así les estoy cantando, igual que así les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de su querer. Y que así les estoy cantando. Y que así les estoy cantando. Hoy cantando desesperado, tal vez le llego a su amor, tal vez le llego a su amor. Y que así les estoy cantando, igual que así les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de su querer. Y que así les estoy cantando, igual que así les estoy cantando, igual que así les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de su querer. Y que así les estoy cantando, igual que así les estoy cantando, igual que así les estoy cantando.